Hoy vamos a aprender a hacer un hechizo muy poderoso para alejar la mala suerte de nuestras vidas para siempre Pero lo bueno de este hechizo es que vamos a utilizar materiales muy sencillos también de conseguir Este hechizo es muy poderoso y te va a traer muy buenos resultados Vamos a empezar Pero antes de comenzar el video te pido que por favor te suscribas a mi canal y actives la campanita que está aquí abajo Para que recibas notificaciones de cada vez que yo subo un video nuevo Pero así te vas a poder enterar de todo el material nuevo que tengo Y si el video al final te gustó pues también dale manita arriba y compártelo Vamos a comenzar Para ello vamos a necesitar sal de grano, la sal marina Un plato blanco nuevo Un limón fresco Una vela negra obviamente nueva Un cuarzo blanco pequeño Y un cuchillo Lo primero que vamos a hacer es cortar con el cuchillo en cuatro partes iguales nuestro limón Pero sin separar las partes De tal forma que quede de esta manera Ahora vamos a ocupar la sal Vamos a hacer un círculo con la sal rodeando el limón Que quede de esta manera Paso seguido colocamos nuestro cuarcito blanco también adentro del limón Paso seguido vamos a colocar nuestra vela negra cerca del limón, cerca de este sortilegio A veces la gente piensa que la vela negra es mala o para hacer magia negra Sin embargo no, el negro absorbe todo lo negativo, todo lo que no nos sirve Lo que sigue ahora es encender nuestra vela Y vamos a visualizar que en esta flama de la vela se quema todo lo negativo, todo lo que no queremos, todo lo que no sirve Y a continuación, con mucha fe, con mucha fuerza, vamos a decir esta oración en voz fuerte Si quieren la pueden repetir hasta tres veces Y a continuación, con mucha fe, con mucha fe, con mucha fe Y a continuación, vamos a dejar que la vela se consuma por completo Ya que se haya consumido por completo, vamos a dejar el plato con la sal y el limón y el cuarzo Debajo de nuestra cama Esto lo vamos a hacer por siete días y siete noches seguidas Una vez terminado este proceso, sacamos el sortilegio de debajo de nuestra cama Y todo, todo, el plato, la sal y el limón, menos el cuarzo Lo vamos a tirar en una bolsa negra, de preferencia de tela Y la vamos a amarrar con un listón rojo y la vamos a tirar a la basura Ya por último, este cuarzo que nos quedó del sortilegio Lo vamos a traer siempre con nosotros Lo podemos echar en nuestro monedero, en nuestra cartera, en nuestra bolsa Lo podemos hacer un dije y lo vamos a traer siempre Pero, procura que nadie lo agarre Y bueno, pues, ¿qué les pareció este hechizo? ¿Verdad que es muy sencillo? Muy, muy, muy fácil de hacer Yo les auguro unos resultados muy efectivos y muy buenos Por favor, coméntame en la caja de comentarios ¿Qué te pareció? ¿Qué otros hechizos te gustaría aprender? Pues como siempre, les agradezco por haber visto este video Espero que les haya gustado Pero sobre todo, que les haya servido muchísimo Yo soy Isaac Mora y me despido de todos ustedes Y les mando bendiciones, mucha luz Y nos vemos la próxima semana ¡Bye, bye!